Sí, efectivamente yo estoy dispuesta a renunciar. Si es necesaria en su momento la militancia de renovación nacional, si se me dice que es incompatible ser militante de renovación nacional y apoyar a Lorenz Goldman en la primaria después de que el Consejo haya proclamado a Andrea Alamán, perfecto, yo lo entiendo y voy a renunciar porque creo que debo trabajar y lo voy a hacer para lograr que él gane la primaria y posteriormente la presidencia de la República.